Vale, el caso, en cada uno de los juegos vais consiguiendo puntos, entonces vais a poder elegir una pista de vuestro renoz por cada 5 puntos, pero no se eligen al final, sino que se eligen según vais consiguiendo los puntos. Entonces, vais viendo pistas, tenéis que saber un evento, ¿vale? Un evento deportivo. Si lo sabéis, no podéis decirlo para el final. Entonces, en caso de que lo sepáis varios equipos, el que tenga más puntos en los juegos, será aquí. Vale, bueno, mi juego se llama Conquista Pirata. Lleva cuatro equipos de ocho personas, que luego les voy a hacer, y va a ser el rojo, el azul, el negro y el blanco. Entonces, tiene dos partes. La primera parte, tenéis que construir un barco, y para ello hay unos materiales ahí en medio del pabellón. Entonces, os vais a colocar cada equipo en una esquina del pabellón, y tenéis que hacer una carrera de relevos, en la que cada persona tiene que ir corriendo, y coger el material, y considera más útil para su barco, y regresar. Hasta que no regresa, no puede salir el siguiente, ¿vale? Una persona por equipo. Entonces, voy a hacer los equipos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Trae aquí. ¿Quieres que trae? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Caya, cachonde! ¡Yey, apoye! ¡Oye, hoy! Es ponidra, es ponidra. ¡Otra vez! Otra vez, otra vez. ¡Vamos, otros, cuatro! ¡Sí, sí! ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Eso es lo que vamos a hacer? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Utilizando los dientes, que así uno ya se queda sin dientes. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Que no pase la sangre? ¿La cosa es que no pase la sangre, Carlos, o qué? Lo han puesto así. A ver, mira, India. India, que ya vaya, te basta con el nombre. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Opa, opa! ¡No! Ah, vosotros tenéis una cinta más chica, ¿no? Eso es que no paséis la sangre allí. es que no está pasando eso es lo típico de las fiestas del pueblo las verbenas aquí a la santa no 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 y no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayú! ¡Ah! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos,クíaco! ¡Gracias! ¡No, Cristóbal! ¡Gracias! ¡Fernando, Fabio! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!